Hola bendiciones para todos, que bueno poder reencontrarme con cada uno de ustedes a través de este canal, muchas bendiciones para sus vidas de manera especial, declarando que a través de esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, pues sus vidas van a ser bendecidas de una manera maravillosa, extraordinaria y especial. Quiero conversarles en esta ocasión sobre la identidad, en medio del caos social que nos encontramos, en medio de la falta de identidad que estamos y la presión social que ha envuelto pues nuestra ciudad y nuestra gente en sentido general, que bueno es poder destacar lo que es la identidad propia y para esto, como siempre, quiero basarme en los principios bíblicos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Basándonos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, a la altura del versículo 5 específicamente, cuando Dios llama a Jeremías, hay que tomar en cuenta que Dios le dice, antes que tú te formases, ya yo te había conocido, ya yo sabía quién tú eras Jeremías, ya yo sabía qué tú ibas a hacer en el mundo y justamente es sobre esto que queremos pues compartir en el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que ha llevado a la gente a envolverse en la presión social, en el afán de tener cosas y de hacer cosas sin poder identificar si de verdad lo quieren, es la falta de identidad. Antes que te formaras, ya yo te había conocido y el principio de esto es saber quiénes somos y hacia dónde vamos. La gente vive hoy comprando cosas, haciendo cosas sin quererlas, sin saber por qué las hace, sin saber por qué las compra y entonces el vacío en el corazón queda. Sí, sí queda el vacío en el corazón porque no sabemos ni siquiera quiénes somos. Una vez tú conozcas quién tú eres y para lo que fuiste creado, entonces podrás tener una identidad propia. Una identidad que no va a valer del concepto que la gente tenga de ti o que no vas a esperar que alguien diga algo positivo o negativo de ti, sino que vas a encontrarte con la persona que Dios desde el principio creó, desde el principio concibió y conoció y que diseñó para que en medio de esta sociedad pueda ser de bendición. Conocerte a ti mismo por medio del conocimiento de Dios es la mejor estrategia para tú poder tener una identidad efectiva que no dependa de lo que otros hayan dicho o de lo que otros digan de ti. Hoy te invito a que puedas encontrarte con el diseño de Dios para tu vida, que puedas encontrarte con ese diseño. Sí, porque cuando te encuentras con el diseño de Dios te das cuenta que eres un ser individual, que eres una persona totalmente diferente a todos los demás y que no tienes que hacer cosas porque otros las hagan, sino que lo que tú hagas, lo que tú emprendas, lo que tú estudies, las decisiones que tú tomes van a salir de ti porque ese eres tú y porque te diste cuenta que eso fue lo que Dios destinó para ti desde el principio. Si no te encuentras con ese llamado, con ese propósito, entonces seguirás en esta sociedad dando vueltas, tomarás decisiones incorrectas, fracasarás un montón de veces porque no te has encontrado con quien verdaderamente tú eres. Te invito hoy entonces a que tú puedas asentar una base, poder encontrarte contigo mismo. Sí, encontrarte contigo es sacar tiempo para hablar con quien tú eres y poder entender quién Dios creó, para qué Dios te creó y qué Dios está necesitando que tú hagas. Espero que de verdad seas bendecido de una manera extraordinaria y que puedas reflexionar sobre esto. No es lo que la presión social diga de ti, es lo que Dios determinó y te darás cuenta que entonces comenzarás a vivir con poco o con mucho, como dijo el apóstol Pablo y serás feliz. Lo importante es que sea feliz sin importar lo que otros comenten o digan de ti. Nota importante, no que otros digan de ti haciendo las cosas incorrectas, sino que tú seas tú y sin importar lo que otros piensen, entonces pueda permitir que Jesucristo viva en tu corazón. Que Dios te bendiga, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con alguien más. Muchas bendiciones y nos encontraremos en la próxima edición.